El ambiente navideño lo viven en paz y tranquilidad con las familias y amantes de las familias. Ando con mi papá y con mi hermana. Me gustan mucho las luces, ando muy contenta y muy feliz. Se mira muy bonito todo, me encanta la verdad. Es bonito porque estamos celebrando Navidad. Lo más las candelillas y los cuetes. Y esto es una alegría ver estas luces, ver esta paz, esta tranquilidad, pues nos anima a cada día a seguir adelante. Las autoridades locales hicieron la entrega de la instalación de luces y adornos navideños en el Parque Central 16 de Julio. Cada ambiente hace que las familias sientan la magia de la Navidad. Hemos trabajado en mejorar estos espacios con ambiente navideño, festivo, para bien de la familia. Eliana, el comandante Daniel, la compañera de Rosario, pues ha orientado, ha instruido a todos los gobiernos municipales a continuar creando este ambiente de seguridad, de tranquilidad, de paz. Dando la bienvenida a la Navidad a la familia, que disfruten de esta Navidad desde ya. Dándole un ambiente festivo de alegría, de paz, de diversión en la familia para todas las edades. Doña Celina, acompañada de su familia, recorrieron todas las áreas hasta dejar guardado este momento en la zona seguida. Ando con mi hija y mi existente. ¿Qué le parece la piel que me ha visto? Pues está bonita. Lo bueno es que esté en paz, que es lo que más queremos. Los ancianos y los jóvenes también. Invitamos a todas las familias que puedan venir a compartir en familia en el Parque Central, que está realmente bello. ¡Feliz Navidad les deseo! Lo novedoso este año fue la instalación de la zona selfie y colocación de luces aéreas en la calle Sur, del Parque Central, 16 de julio. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.